convertirse en secretario general de Morena, cosa que le vamos a preguntar. Doctor, lo abrazo, lo saludo, ¿cómo le va? Bienvenido a Sin Censura, una vez más este viernes. Hola, Toño, pues aquí escuchando a Leti Calderón, siempre la relación México-Estados Unidos, los migrantes, es algo que nos atañe, Toño. 40 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos es una marea de gente y pues yo creo que esos temas los deberíamos de tocar más seguido permanentemente porque son muchas aristas. Entonces, bueno, y ya me ha tocado estar en alguna mesa con Leti Calderón. Pues aquí andamos, Toño, monitoreando. Sí, mira, lo que me planteas nada más es una lejana posibilidad, pero bueno, hay gente de Morena que me ha estado candidateando, exacto, este, bueno, pues que quieren, quieren que yo participe de alguna manera en buscar la secretaría general del partido. Hay una renovación que se va a llevar a cabo el 22 de septiembre y bueno, y vamos a esperar. Mira, hay un Consejo Nacional el domingo en donde se va a emitir la convocatoria para el Congreso el 22 y pues nos vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué decisión toma el Consejo. Yo también soy consejero nacional de Morena, entonces el domingo tenemos una sesión a distancia y luego pues vamos a ver cómo viene la convocatoria. Ya dependiendo de eso, pues ya yo tomaré una decisión. Pues a mí me da mucho gusto el saber que esto es una realidad que se le esté considerando a usted, doctor, para ocupar ese cargo tan importante que es la Secretaría General de en estos momentos el partido predominante en México, Morena, y sus aliados. Y déjeme decirle a usted, público consentidor, que en la opinión de este periodista, si alguien se merece ese cargo y muchos más dentro del movimiento, es el doctor Ángel Valderas Puga. Yo quiero extenderle mi apoyo, doctor, mi solidaridad. Esperemos, esperemos que puedan tener voces tan importantes, mentes tan importantes, en ese partido predominante en México. No sé si quiere agregar algo, algún tipo de planteamiento que quiera hacerle al público de Sin Censura sobre esa plataforma que están dando rumbo a esa secretaría. No, mira, yo creo que en Morena vemos mucha gente que nunca hemos estado por cargos. Hemos venido trabajando por la 4T, por el proyecto actual, por la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, y le vamos a seguir, Toño. Entonces, si hay una oportunidad, pues yo le entraría. Si no hay una oportunidad, no pasa nada. Vamos a seguir trabajando. Yo siempre uso una metáfora de que digo que en Morena, si tenemos que planchar, planchamos. Si tenemos que lavar trastes, se lavan trastes. Si hay que cuidar un gato o limpiarle su baño a un gato, etcétera. Si hay que limpiar vidrios, limpiar vidrios. Le entramos a todo. Le entramos a todo, Toño. Bueno, más bien lo que yo quería comentar, porque ya ves que con esto cerramos ya en viernes, es esto que estamos viendo, Toño, sobre la reforma al Poder Judicial, porque a mí me llama mucho la atención y creo que... que no hay que cuidar un gato, que no hay que cuidar de la gente.